Mucho gusto. Buen día, bienvenidos en Sorama, donde guste estar al asiento. Gracias, gracias, muy amable. Diez minutos, va tarde, pero sé que va a llegar. Cuando me enteré que no iba a venir esta niña a la cita, agarré mi bolsa y llegué corriendo porque dije, no, yo no me la pierdo. Vaquero negro, discúlpeme, no voy a poder llegar a la cita porque por el mi trabajo no me dieron chance de ir. Tiembla mi corazón. Me di la oportunidad de volver a venir a verte y a que Marlene no vino, pero estoy yo, aquí está mi mano. Gracias. No, al contrario, gracias por venir. Cuando vi que no era la chica de la cita, la elegida, fue como shock. Llegar, verlo y estar con él me causa muchos sentimientos muy encontrados. Me quedé sin palabras realmente. Con la cita se abrió más el panorama, ¿verdad? Pero... Como ustedes quieran vivir la experiencia, si quieren mantener los ojos abiertos, está perfecto. De todos modos, solo se ven sombras, solo van a ver luces y cosas muy distorsionadas. Como tal, no van a ver nada. Aquí su cuerpo va a ser el escenario a partir de sus sentidos. Nosotros trabajamos ya sea con unos lentes o a veces también con otro tipo de impedimentos visuales, una cita, etcétera, para poder inhibir la mirada y así hacer este silencio visual del que les estoy hablando, ¿no? Así como silenciamos la mirada, también silenciamos la palabra. Durante la experiencia, cuando estén trabajando con los artistas sensoriales, la comunicación va a ser absolutamente corporal, ¿no? La cita sí me encantó. Es una experiencia inolvidable. Es una experiencia y tengo que agradecer al programa que nos invitó a esta cita. Porque esto no lo voy a olvidar nunca. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te...? ¿Sí te ayudó? Perdón, no puedo hablar, perdón. ¿Me permite darte un abrazo? Sentimientos encontrados. Tenía un nudo ahí muy, muy fuerte de hace casi 20 años. Cuando lo vi llorar, se me partió el alma y quise fortalecerlo y quise darle un poco, transmitirle un poco de mi energía. Una persona falleció, muy, muy querida. Me vino el recuerdo, me vino el pensamiento, el sentimiento y se me vino toda la sensación. Era mi novia y con ella me iba a casar. ¿Cómo te祝ías a la Tenks? Novia. Novia. Irmó 말씀을 Celité yitor océ Ms. ¡Gracias!